amigos como están bienvenidos hoy chicos revivió el error y sané que ya salió el final de ganó agua mantituca o sila como le quieran llamar está muy barato en mi opinión está la verdad que está bastante bien 5 skills chicos han subido 99 velocidad vamos a ver si es un 99 perfecto chicos y creo que lo vamos a comparar con un coman que salió hace una semana y seguramente va a ser mejor que vamos a pegar a la derecha de sané y vamos a ver su estadística detalladamente bueno amigos es el equipo donde vamos a puedas haber puesto por ahí algunos que tenía por ahí para la química básicamente porque ya no tengo más jugadores chicos me estoy quedando sin sin medias así que bueno hay que ver sobre es igual a que hace buenos rangos chicos pero están y 5 de esquís 4 de prenda la cabeza ni tenía 3 de pierna mala antes y 4 esquís pues yo en el máximo esquís y una mamá de pierna mala si no me equivoco de chicos de hoy sané un 8 de altura de este elevado medio zurdo que va a estar bastante bien a mí me recordaba muchísimo sus épocas justo recordé ahorita cuando está en el bayer que igual está rompiendo por allá 99 fuerza de tiro 99 velocidad no perfecto porque tiene 98 de selección igual 98 no tiene tanta diferencia 91 de tiro largo está bastante bien 94 de remate 99 de fuerza y lo hemos dicho por ahí tiene muy buen pase en pase largo si no me convence del todo porque igual con básico le deja 79 pero para ser el mes yo voy a poder hacer mi mes yo no me convence de todo y bueno vamos a probar seguramente por el deseo por ahí y es muy buen regate tiene 88 de balance casi igual que creo y fue no es que tiene 85 así que vamos a ver qué tal es de su balance vamos a ver si hay diferencias nos concluy por ejemplo no sentí nada pero vamos a ver igual 8 de reacción 96 del balón 90 de compostura tiene una defensa 40 para arriba pero no me convence de todo y mi cabeza es 91 82 de altura que igual 82 de centro perdón que no me convence pero mire un 8 de tiempo delantero con ese sanea igual es un total no lo pondría delantero ese tipo igual lo pondría de extrema igual y si eres amante la bundes claramente tienes que hacerte los 91 energía 90 de fuerza que está bastante bien es muy fuerte se sale yo igual delantero puede ir bastante bien chicos seguramente mejor que un roben quiero a probar eso también porque igual acuérdense que roben si no me equivoco tiene medio medio si no me equivoco no creo que sea mejor que de bala tampoco por ejemplo por qué no tiene tan buen pase que llegamos es igual de la vida tiene muy buen pase pero el movimiento que igual de bala es también mejor el tiro debe ser muy parecidos igual vamos a probar este sane chicos voy a decir seguramente si me gusta más que roben por ejemplo igual sane me gusta mucho la vida real así que vamos a ver qué tal así que son también no sé en este canal les invitaría que estuvieran chicos eso de la red todo esto acá fotos que pueden ver por aquí el estudio más incluso solo que no recuerdo también tiene la coma del canal y en todas las redes este en este charles chicos vamos a ver qué tal es a mí decir en los comentarios si por ustedes es mejor que robeno o que coman quiero saber si es mejor que coman porque igual coman tiene muy buena derecha que para la derecha de cesare vamos a ver su derecha subtil su pase su velocidad igual así que muy buenisima así que bueno vamos a probar ese sal en chicos a ver qué tal guau 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 y gol a truly san y chicos thickivas muy borras hoy todo el registro su efecto de me maravoso efectores a la interés pero vayaまた a su mínimo de semana y 5 aspecto es llegó la solicoria y chicos espectacular ese efecto sea fue un gol muy complicado en mi opinión así que dijo las su efectos chicos increíble vamos a seguir ganando muy buena velocidad y rápidos de san y que golazo ahí este san y es bestial y velocidad tiene muy rapidez de hacer salen chicos muy veloz en serio y golazo ahí muy veloz a esa velocidad me pareció muy buena las 5 de skills ahí que se notan que los amigos se salen muy rápido guau bueno movimientos hay muy buenos movimientos de deberes a mí chicos me está gustando está gustando la verdad movimientos es alto el tipo no existe tengo tampoco me está gustando movimientos también está muy barato que también hay que serlo está como robé más o menos no me parece caro es una carta la verdad que en movimientos y todo me está gustando bastante ojo ojo hoy san y o y son y no me puedes fallar y su y vamos a jugar el cuarto partido más pero no me puede fallar eso y si me metí ahí chicos y le pega con la derecha es increíble muy buenos movimientos de san y la verdad que lo que más me sorprendió eso tiene muy buen regate 96 es cierto no se toma de mala compostura no siento mal el mal anza la verdad yo lo siento bastante bien para su altura para todo lo que sanea se sienten muy ágiles están de movimientos menos mal con él me parece que no ibas a llegar y nada es muy veloz este este san y vamos a seguir jugando igual chicos no es bestial quiero jugar su derecha chicos lo único que me gusta el último que me falta y lo que quiero jugar es su derecha quiero jugar su derecha chicos me falla una antes pero es increíble el tiro colocado que tiene ese tipo es increíble qué bueno es carambas qué bueno es el tiro colocado de sané golazo amigos golazo de sané derecha vale vale muy buena derecha por fin podemos jugar la derecha de sané chicos movimientos espectacular tiene presencia en delantero centro me está gustando muchísimo ese sané es muy bueno chicos es muy eficaz tengo que decirlo buen gola ya no pasó todo ni nada pero por ahora hay que seguir con esa derecha por bueno igual es que se vuelve el hueso es bueno seguramente un depay con la izquierda fallaba no mentira este chicos bueno sí de verdad pero vamos a seguir con esa derecha chicos por si acaso por si la marcas usan y mira ahí sí ahí sí podemos ver que no tiene cuatro piernas malas ya pegó una con la con la derecha y le pegó muy bien al arco pero sentí fue culpa mía pero ahora sí esa derecha no me gustó no es muy buena derecha pero no me deja el salen están bueno que no me deja Buen, 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 golazo ahí. ¡Uy! ¡Wow! Buena derecha ahí a esa nega. Muy buena derecha. Tiene una derecha bastante decente. No es una teca de pierna mala tampoco, pero tiene muy buena derecha, chicos. Yo creo que ya puedo ir con las conclusiones ya, porque igual le dieron un tiro complicado, el tipo mueve portero bastante bien. Nada, pero buen tiro ahí con la derecha. ¡Uff! ¡No! Por gusto. Por la derecha, ¿no? Hice una jugada por gusto. Quiero jugar a la derecha a Sané. Un poquito más, pero... Ya con eso ya lo basta. Creo que lleva muy buena jugada ahí a Sané. Ese tiro iba a gol. Iba a gol ese tiro. Estoy seguro de eso. Vamos a intentar ganar el partido. Y nada, estoy seguro que ese tiro iba a gol. Muy buena jugada ahí, la verdad. Yo lo vi bastante bien. Y nada, yo creo que Sané no será la pierna mala de Robben. Ahorita veremos de eso, pero tiene buena pierna mala. Bueno, amigos, ¿qué ocurre con las conclusiones? Y ahorita a mí me va a salir a Kani también objetivos. Que si quieren que suba a Kani. 30 likes, 30 me gusta, chicos, a Kani. Chicos, Sané, me encantó. Una velocidad muy explosiva a este amigo de Robben. Muy bueno, la verdad. Me encantó, la verdad, la velocidad que tiene. Se lo dice, le pongo 10, 99 velocidad de 10, chicos. Un tiro muy potente. Me encantó el tiro colocado. Este Sané también. Tiene 96, parecería que tiene 29, porque me encantan. Me gusta más esta sorda de Sané que la de Robben, por ejemplo. Igual son muy parecidas, pero el tiro colocado que tiene este de acá, siento que es un tiro colocado potente. O potente colocado, como lo que hayan sido. Movimientos. 88 y balance, 90 con postura, 89 la reacción. Que pensé que no iba a convencer del todo, pero chicos, se siente muy bien in game. Muy bien, no se siente tronco, ni un 80 de altura también. Su pelo no ayuda tampoco, ni como 5 centímetros más con eso. Mentira. Chicos, es muy bueno. Movimiento espectacular este Sané. No será como Robben, claramente que no, ni que hay bala. Pero, para lo que pensé que era, yo creo que está bastante bien. No puede el cabezazo, es muy fuerte. No se cansa tanto también. Chicos, es muy bueno. Mejor que coman, para mí sí. Porque igual, el tiro que tiene este tipo es espectacular. Tiene muy buen tiro. Más rápido que coman también. Movimientos puede ser que coman sea mejor. Y tenga mejor tiro. Quizás, quizás. No puede decir que sí. Pero, chicos. Me gusta mucho Sané. O sea, por la de skills, diría Sané. Por rendimiento, diría coman. Igual Sané tiene mejor tiro colocado que coman, es cierto. Aunque tenga más base largo, también es cierto que decir. El efecto de Sané me parece mejor que el de coman in game. O sea, se ve que tiene un tirazo y se Sané. Igual, la pierna izquierda de este coman es mucho mejor que la derecha de Sané. Ahora hablaremos de esos chicos. La zurda es la derecha de Sané. No me convenció de todo como la de estos dos que tienen también cuatro. Tienen los cuatro chicos. No me convenció tampoco. Ahí sí tengo que decirlo. Robben me parece mejor. Sí, me parece mejor Robben. En movimientos. Obviamente Sané es más rápido. Siste más rápido que este de Robben. Sí. En tiro colocado. Podría ser que Sané sea mejor. Me gusta más un tiro de Sané. Pero tiro cruzado. Tiro con la derecha. Robben me gusta más. La de Valada también es lo mismo. Es muy bueno Sané. Sí. No sé si me lo daría. Seguramente no para cambiar a coman. Quizás para acompañarlo. Sí. Sí lo haría. Pero no para cambiarlo. Porque ya con coman yo que está bastante bien. Creo que coman está carísimo también. Tenemos que decir eso. Pero este Sané. Fuches. Movimiento espectacular. Tampoco me parece mejor que... En tiro sin todo. Pero si ya tienes a Sin Maxi. Tampoco me lo daría. Me parece obviamente muchísimo mejor que Saha. Por ejemplo. Me parece mejor que Nani también. Por ejemplo también. Que Sancho no lo sé. Porque igual. Este Sané tiene mejor tiro que Sancho. Es cierto. Pero en movimiento igual Sancho tiene algo especial. Pero sí es que... Te viene mejor Sané que Sancho. Obviamente lo cambio. Claramente. Y va yendo a Sancho si se puede. Chicos. Es muy bueno este Sané. Espero que les haya gustado la revisión. En los comentarios. Si les parece mejor que Robben. No me parece mejor igual en mi opinión. Porque le he pegado a su derecha. No me convenció del todo. Pero tiene muy buen tiro este Sané. Después les haya gustado la review. Chicos seguramente no nos vemos en la próxima. Que Coman. A mí me parece mejor. Pero por tiro Coman le ganan Sané. Espero les haya gustado chicos. Seguramente no nos vemos en la próxima. Te quita like. Review Akangi. Cuídense chicos. Adiós.